Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que pidió al gobierno municipal de León dejar de enviar las listas de gasolineras que están por surtir combustible, pues esto ha generado confusión entre los ciudadanos. Rodríguez Vallejo dijo que por primera vez a más de 20 días de desabasto de combustible en Guanajuato, el servicio de carga está en un 40%, es decir, de las 601 gasolineras en Guanajuato, se encuentran operando 240. Hoy ya tenemos casi el 40% de gasolineras abiertas, lo que nunca dentro de esta crisis, el 40 estamos, amanecimos en el 38 ya, esperamos que en el pasado día estamos ya en el 40% de gasolineras abiertas. Pero en otros municipios, en León, ¿cuál es su comportamiento? Porque el listado que han estado enviando en el municipio... El municipio ya le pedí que no mandes el listado, porque es de las que van a surtir, no quiere decir que otras están cerradas y la gente malinterpreta que son las únicas abiertas. Eso es falso. Son las que están llegando las pipas, pero las otras siguen abiertas. O sea, estamos en un 40% de abastecimiento. El gobierno mexicano lanzó hoy una aplicación para celular en la que los usuarios podrán consultar en tiempo real los precios de la gasolina de las diferentes estaciones del país. GasoApp funciona a través de un geolocalizador que al obtener la ubicación del usuario le indica qué gasolinera hay cerca, a qué precio están ofertando el combustible, indicó en rueda de prensa la secretaria de Energía, Rocío Nall. Las zonas donde hay ductos en el municipio de Irapuato pasan desde las comunidades más grandes como La Calera y Aldama hasta rancherías. La autoridad estima que el número de las familias que viven en estos lugares no es un número menor, porque en zona rural viven alrededor de 130.000 habitantes. El alcalde panista Ricardo Ortiz dijo no estar de acuerdo con la estrategia propuesta por Andrés Manuel López Obrador de entregar 8.000 pesos mensuales a cada familia que habite en la zona. Parece ser que el presidente de la república todo lo quiere solucionar con dinero. Ah, pues pasa un problema, pues ahí te va la anda. Y ahora son para los ninis y para los viejitos y para ahora para los huachicoles. Creo que habría que pensar. Me parece una visión muy limitada. Hay que atender el tema del crecimiento a través del desarrollo económico. El día de ayer, Microteatro abrió sus puertas al público. La temporada 4 tiene por temática la ciudad de León, su gente y sus experiencias. Son nueve salas en esta ocasión y la temporada titulada Dale León estará del 24 de enero al 24 de febrero. No olviden revisar los textos de cada una de las funciones en nuestra sección de Cultura. Vive la música en Foro Victoria, 27 de enero, noche sinaloense, 28 de enero, banda machos, 29 de enero, los invasores de Nuevo León, evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Mantente informado en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de lunes Carmen te espera con la información más relevante.